Y aquí están echando las tortillas amigos, hola bendiciones, espero que hayan suscrito y dejando sus comentarios y sus likes Y acá ya están echando sus tortillas para comer Sus tortillas Si porque son suyas Así es, saludo por cada uno de ustedes, que hoy nos van a ver seguido por día Ah si Todo que la rosa me da guau Si, a mi no me gusta su masa de ella Y es donde que gana muy duro lo hace Yo siento que es bien Pero va a quedar rosa, ya no hacen tan fina la masa Ya no Son raras los que vean y salen finas Si Ahorita rosa me voy a salir el caldo de tres Y voy a dar las tortillas para almorzar Ajá Entonces amigos Tortillas calientitas ¿Quién desea tortillas recién salidas del comal? Comal Y de maíz natural de pura tierra Que extraña la gente de allá a veces Su tía es a natal Ajá Pero si uno va a estar sirviendo Es como es bonita la familia pero está así Ajá Así es cierto amigos Ven a ver si me persigue a mí el lum A ver si me persigue Romelia Mira esas tortillas de la Romelia Son bonitas Así es Así es Ay la Romelia La Romelia La Romelia La Romelia Bueno ya terminaron de tortilla las chicas Así es Así es Y ahorita sacar la leña mucho Porque yo soy muy operativa con mis leñas Yo no Si uno lo deja ahí Se malgaza y Cuesta Y pues la leña está muy cara Si yo le dije a Romelia Romelia Si quedas un para allá Pero yo no lo quería traernos No Ay 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 no la amo Voy fuera A ver si es que no voy Van a estar mañana y pagas tu carro De paseo ya Nos vamos de paseo Yo y Romelia solas Yo y Romelia solas Yo y Romelia solas amigo Romelia no pudo conmigo Ahora con Goy Me voy con mi Romelia Así es Así es Entonces ahorita vamos a empezar a servir Pero Bueno Ay Bueno entonces amigos La comida ya está Las tortillas están súper calientes A mí como a mí me gustan Ricas y deliciosas Entonces Vean el caldo Está muy delicioso también Lo que es caldo de res Y ahorita vamos a servir Y vamos a comer de todas las patojas Porque No solo voy a sentarme A comer yo ¿Verdad? Eso sí no está bien Entonces las tortillas Están bien calientitas También Se los voy a mostrar Miren Bien tapaditas Miren Ay La tortilla está Con un pedazo de queso ¿Para qué más? Ahorita va a servir Romelia ¿Te lo he hecho? Ah Sí echámelo Te lo he hecho ¿Te lo he hecho? Te lo he hecho Y pesquil Zanahoria Echame dos plazos de zanahoria No sé por qué Tienes que comer bien Nuestra equidad Ajá Pura verdura Y el caldito de los mareos Mi papá como le gustaba Caldo de res Pero con todo debido Respeto Mucha sinceramente Mi papá cuando decía Caldo de res O caldo de gallina Él se echaba Un azú Un azú Un azú tequila Por decirlo así Porque sé que le gustaba Entonces ya que ahorita Vamos a comer Felices y contentos Ya que ya vino Ceci también Entonces vamos a estar ahí Con ella Vamos a comer todos Ella fue al ayuno Fue al ayuno De la iglesia Entonces por ese motivo Es que nosotros No venimos No venimos Ella no vino Ajá Ella no vino Ajá Entonces Ya cuando venga Las patadas Vamos a comer Estamos en temprano Bueno amigos Entonces quedó servida La mesa Ya está así Aquí estamos sentaditos Sentados Nosotros pasamos Así como sea Entonces aquí está un plato Aquí está otro Otro Y el otro Ese es de la mera Catota De doña Cata Un día fíjate Yo fui a comprar En lo que es la verdurera Ahí donde La Zulema Ajá Pero yo así le digo Mamá Pero yo sé que es mi mamá Verdad Entonces vino Mamá Yo así le dije Mamá y todo Y después cuando yo Vamos por doña Cata Le dije Y me dice otra señora ¿Cómo que doña Cata No es tu mamá? Pues me dijo Mamá Le tenés que decir Doña Cata No, no doña Cata Comienza a decirle Mamá Ella sí me dice Pero de vez en cuando Mi mamá me dice Mamá Le dice Mamá Pero en lengua Ajá No que mamá No que doña Cata No es doña Cata Tu mamá Me dijo la señora Yo entre veces también Pero no es porque Yo lo digo pues Por decirlo así Me siento bien O de cariño Digo pues Pero no es porque No la quiero Ajá Porque yo también A veces le digo Doña Nicola Doña Nicolás Yo quiero esto Sí, es cierto Pero no es porque Uno no los quiere Porque uno a veces Está un poquito acostumbrado A decirlo así Sí, es cierto Bueno, entonces Seguimos Bueno, amigos Acá Ya estamos Verdad, amigos Aquí está su jugo de rumelia Porque no le gusta El cheche El cheche A mí sí La verdad me gusta ¿Te gusta, mami? Me gusta Qué bueno Ajá Ajá No me acordaba yo Este me dijo Mi mamá Ni va a ver el color del bar Así es, amigos Sí Sí ¡Date! Dios Esperen Esperen No hay verano así aquí en jalolín son muchachas bonitas así como aquí hay uno para que vengas y uno para romelia y uno para hacer sí no porque yo no quiero no porque yo no quiero no porque yo y también estás es y mucha ya tarde vídeo porque dice que fue hacer ayun así que hasta ahorita voy a desayunar y almorzar así es sí porque igual así es bueno yo decía voy a hacer ayuda con mi mamá pero nunca lo sé porque mi tripa y ahora a veces con nosotros a veces ay dios no tengo ganas de orar puede pero en el teléfono y si ve 11 12 de la noche y no hay nada en las 12 y borrosa que no tengo teléfono y le digo mamá vas a orar ay no tengo ganas mamá pero como dice la palabra de dios porque yo le digo mensajes puede que a veces uno tiene ganas de orar pero uno con que el sueño el cansancio pero es mentira no es el cansancio es el diablo es el diablo porque uno no ore sí mucha no 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 es es amigos así que así que el doctor lo receto a rosita me está comiendo rosita eso creo que les recetó el doctor todos los días no tengo gallina bambi